Hola de nuevo. Mientras esperamos que nuestros amigos confirmen la amistad, es un buen momento para enseñaros un poco la estructura de Facebook y poder introducir siguientes vídeos. Volvemos a la página principal de Facebook, como podéis ver, www.facebook.com, y en este caso ya directamente escribimos nuestro correo y la contraseña que hemos dicho. Por facilitar las futuras entradas y ser nuestro ordenador personal, pues podemos dar esta opción de no cerrar sesión y así no nos preguntará la contraseña hasta que pase un tiempo prudencial. Esto no es recomendable que lo hagáis en ordenadores que compartáis, o en un cibercafé, o en un ordenador del trabajo que no esté exclusivamente bajo vuestro control. Muy bien, le damos a entrar. Me lo vuelvo a preguntar. Bueno, aquí tenemos básicamente lo que es Facebook. De entrada, como este perfil es nuevo y no hemos completado apenas información y no tenemos amigos, nos aparece en esta página que se llama Te damos la bienvenida, en la que te sugiero nuevamente que busques amigos, ya sea metiendo tu dirección de correo electrónico y su contraseña para entrar dentro, o recordar el consejo que os di de si lo vais a hacer así, cambiar la contraseña para el proceso y luego volver a la vuestra, por mucho que te diga que no va a guardar la contraseña, poner una foto que vendrá bien para que os puedan identificar, o buscar a personas directamente como hicimos en el vídeo anterior. Como podéis ver, aquí ha aparecido ya que uno de ellos ha aceptado la amistad. Muy bien, os voy a enseñar un poco la estructura de Facebook. Empezaremos yendo a nuestro perfil, o sea, al inicio por decirlo de alguna forma, que siempre va a ser pulsando sobre el icono de Facebook. Aquí podemos ver que está vacío. Por defecto aparece en la ventana Últimas noticias. Aquí, a medida que vayamos teniendo amigos, irán apareciendo las publicaciones que vayan ellos, las noticias que vayan poniendo, las cosas que pongan, igual que tú lo puedes hacer, cambios de estado, fotos que publiquen o demás. ¿Vale? Aquí también tenemos el sistema de mensajería interna, que digamos que es como un correo electrónico interno de Facebook, que luego iremos probando. ¿Vale? Eventos. Servirá para organizar eventos con otros amigos de Facebook y gestionarlos. La verdad es que es una herramienta bastante interesante y os animo a explorarla, aunque en este curso no vamos a tocarla mucho. Seguimos teniendo la parte de buscar amigos. El menú de amigos en el que salen las listas automatizadas, que luego explicaremos. Y bueno, las aplicaciones de Facebook, que hay muchísimas y será cuestión de ir probando. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Aquí, como podéis ver que está en grisáceo, son en la barra de notificaciones de Facebook. Aparecerán cualquier notificación relacionada con amigos, es decir, que alguien os haya pedido amistad, por ejemplo, pues este botón se encenderá y aparecerá con un numerito. Lo que pasa es que ahora mismo no hay ninguna. En esta os avisará de si hay mensajes y cuántos y en esta cualquier notificación de un amigo que ha puesto me gusta en una actividad tuya o, en este caso, el que ha aceptado tu solicitud de amistad o lo que sea. Aquí tenemos la barra de búsqueda, que ya hemos visto para lo que sirve antes. Y aquí aparece este botón que, como veis, pone perfil. ¿Qué ocurre si le damos? Aquí es donde podemos rellenar toda nuestra información. ¿Vale? Aquí aparece el muro, que bueno, que es, digamos, donde vosotros podéis escribir cosas para que vean vuestros amigos. ¿Vale? De hecho, os sale la ayuda que yo ahora aquí la voy a quitar porque no tiene sentido, ya lo explicaré más adelante. Y te explica, por ser la primera vez, para que funcione cada botón. Este sí lo dejo un poco porque va a ser más interesante, pero explicaremos en profundidad más adelante, que es controlar la privacidad de lo que publicas. ¿Vale? Lo veremos más adelante. Aquí voy a poner, por ejemplo, esto. Lo publico. Y ya tengo la primera publicación en mi muro. Esto le aparecerá a mis amigos, es decir, a Manuel Jimbert le estará apareciendo que yo he publicado esto, dependiendo de también cómo él tenga configurado su Facebook. Seguimos aquí, en el menú de información, y como podéis ver, pues bueno, salen tus datos, pero todo lo que no está relleno, un lugar de trabajo que no lo pusimos, colegio, instituto o universidad tampoco, te sale como un enlace para que tú lo puedas ir añadiendo de manera muy sencilla. Tus gustos musicales, tus gustos musicales, libros, películas, información, información de contacto, tu móvil, si lo quieres compartir, tu dirección. Aquí, si tienes bien controladas tus opciones de privacidad y de verdad solamente incluyes amigos, pues puede ser muy útil tener estos datos aquí y cada vez que los actualices por lo que sea, pues todos los sabrán. Si queréis verlo más en profundidad podéis darle al botón que he pulsado de ver mi perfil, en el que ya sale todo mucho más ampliado. Tanto la información básica, la foto de nuevo, como dije antes, puedes ver tus amigos y definir tus relaciones familiares, esto puede ser interesante o no. Formación y empleo, esto te ayudará a buscar otros amigos porque en cuanto empieces a añadir dónde has trabajado o en qué universidad has estado, empezará a cruzar y te sugerirá posibles amigos. Tu filosofía de la vida, gustos, deportes, actividades, información de contacto, aquí podéis rellenar lo que quieras, ¿vale? Tienes la opción de volver a ver mi perfil, como estábamos antes, o un dato interesante cuando tienes dudas de cómo, de hasta qué punto estás gestionando bien tu privacidad, esta opción de ver tu perfil como, ¿vale? Y te va a permitir decir, por ejemplo, pues cómo ve mi perfil y puedes elegir un amigo concreto, ¿vale? Pues en este caso, Manuel vería esto de mí, ¿vale? También puedes ver cómo lo vería cualquier persona, cualquier persona que no fuera amigo tuyo, o sea, público. Pues en este caso, no vería nada, porque tenemos configurada la privacidad para que la gente que no sea amiga mía solamente pueda ver, pues en este caso, sexo. Esto aún así se puede también cambiar, ¿de acuerdo? Seguimos analizando el perfil. Aquí tenemos todas las fotos que vayamos subiendo, o en las que seamos etiquetados, o las que otros amigos compartan con nosotros. Digamos que aquí está la gestión de fotos, ¿vale? Notas, pues como la misma palabra lo dice, es una forma de, como un blog de notas de Windows, pero dentro de Facebook, con la ventaja de que puedes compartirlas con tus amigos o no. Bueno, gestión de amigos, como hemos dicho, ¿vale? Ahora aparece el Gmail que ha aceptado, estamos esperando a que los demás acepten para que ya os empiece a enseñar cómo se gestionan los amigos. Y suscripciones. Esto es una opción nueva que sacó Facebook a partir de, bueno, cuando Google Plus salió al mercado, pues ellos tuvieron que cambiar muchas cosas. Y en este caso, te permite poder seguir la información de una persona sin necesariamente ser su amigo. Por ejemplo, imagínate que, pues a mí me gusta lo que escribe Enrique Danz, pero yo no soy su amigo, ni le quiero pedir amistad, y a lo mejor es que él tampoco quiere aceptarla. Pero yo puedo suscribirme a su información pública. Es decir, esto sirve para añadir, para leer lo que otra persona está poniendo de manera pública. Ya os enseñaremos también cómo se hace eso en su momento, ¿vale? En el momento en el que empecemos a tener suscriptores, porque nosotros también podemos tener suscriptores, pues nos aparecería. Primero tenemos que permitirlo, como sale aquí, le vamos a dar a que sí, ¿vale? Las opciones de privacidad ya las veremos luego, ¿vale? Y ahora mismo, pues ya podemos permitir a gente que siga nuestro contenido público. Básicamente del perfil, poco más. Lo único es explorarlo y mucho, ¿vale? Vamos a terminar este vídeo mostrándonos la página de trabajo básica de Facebook. Como veis, por defecto suele aparecer en últimas noticias. Y ahora que ya tenemos un amigo, pues como podéis ver, empiezan a aparecer, pues todo lo que va publicando, en este caso, Manuel Gimbert, ¿vale? Y lo que nosotros hemos puesto también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con lo que vemos en esta página? Pues decir que me gusta, y entonces a Manuel Gimbert le llegará un mensaje diciendo que a mí me ha gustado este, ¿vale? Puedo añadirle un comentario. Y él lo verá. Puedo compartir esta información para que lo vean el resto de mis amigos directamente. Si veo que algo de alguien me ha gustado, solamente, pues, le doy aquí y pongo echado un vistazo a esto. ¿Vale? Es una forma de publicarlo. Luego os enseñaremos cómo hacerlo más. Aquí, como veis, ya lo tenemos. Y básicamente, es lo que se puede hacer con lo que tenéis aquí. Es lo más interesante que podéis hacer, ¿vale? Lo mismo se podría hacer también con vuestros comentarios. Pero está un poco... quedaría un poco feo. En principio, esto es lo que os quería enseñar. En siguientes vídeos os enseñaremos cómo, por ejemplo, enviar mensajes. Un saludo.